Mil mensajes, hoy estamos con el número 341 y este número nos trae realmente un mensaje que hay que explorar en cada una de nuestras partes de vida porque habla de la amistad y sobre todo habla de cómo no perder amigos, que no es lo mismo que no ganar enemigos porque la mayoría de los amigos que mueren, que se van, de las amistades que se van realmente no terminan como enemigos, pueden terminar como eternos amigos que a lo mejor no están vigentes y no están vigentes en nuestra vida, plena presencia pero siempre de un amigo, y esto es una de las cosas fundamentales, nos queda esa enseñanza para nosotros hablar de la amistad, nosotros lo tenemos que conceptuar al igual que hicimos en el número, en el mensaje 72, de estos mil mensajes pero ahora podemos reafirmar que la amistad es una relación, es una relación muy profunda que se da entre dos o más seres humanos y que tiene como condiciones fundamentales y en esto lo diferenciamos en nuestro mapa de relaciones, lo que son los amantes que se da por placer, de los amores que se da por compromiso inclusive de los aliados que se dan relaciones de ganancia cuando nosotros enfrentamos realmente este concepto de amistad lo fundamentamos en dos cosas, dos cosas de verdad que cuando uno analiza y falta una de ellas ya deja de ser amistad y se transforma en otra cosa y el primero es el respeto, a los cuales le hemos dedicado algunos de estos mil mensajes, esa capacidad para preservar la dignidad para preservar la identidad, para preservar y estimular el honor de la persona que consideramos nuestros amigos pero al mismo tiempo, no es esto únicamente porque esto tiene que ir con confianza con esa capacidad para ser confiable esa capacidad que significa muchas cosas pero que significa junto, la amistad significa en poder confiar en el otro y esto es la capacidad y óigase bien esto es la capacidad de dar, por supuesto pero es la capacidad de entregar a un amigo, a una amiga probablemente hay una entrega hay una entrega en la cual se deposita parte o mucho o todo nuestro poder en la otra parte porque además de respetarlo lo confiamos, confiamos en su comportamiento es decir, un respeto sin confianza ya no es un buen amigo ya es una persona que respetamos hay una persona que nos puede servir de modelo pero que, más nada hay una persona que es confiable pero que no se respeta es casi una relación de alguien de un socio o de otro tipo de relación secundaria de las sociedades que son realmente importantes pero que no es un amigo entonces, la amistad la vemos como la capacidad de esa para respetar y tener confianza esto nos lleva a algo muy importante para revisar en este número en este mensaje que es el nacimiento de la amistad de donde viene la amistad de donde vienen nuestros amigos y probablemente nuestros amigos tienen mucha forma de entrar en nuestras vidas y probablemente también lo hacen a través de otros roles y entonces vemos que algunos aliados se hacen nuestros amigos y esto es importante siempre de evaluar que es primero aunque el aliado se transforme en amigo sigue siendo un aliado o se transformó en un amigo que puede ser un aliado igualmente muchos de los amantes pueden convertirse antes que amores en amigos y ahí tenemos entonces una presencia muy nutritiva de alguien que conocemos a través de las cosas buenas del placer y de todo lo malo que también puede traer pero que los transformamos en nuestros amigos inclusive y esto lo vamos a dedicar una parte al final de cuando nuestros amores se enriquecen con el rol de amigo que aunque nos parece casi imposible realmente hay una posibilidad que es bien importante que es bien importante y que terminan muchas parejas haciendo esto cuando en realidad la función de la pareja humana quizás tiene otros elementos y se comprende de otra forma pero cuando nosotros vemos el nacimiento de una amistad puede nacer de forma muy espontánea puede ser casi no es lo mismo pero como un enamoramiento un impacto con una determinada personalidad o es una personalidad que no conocemos pero que la estamos evaluando desde hace mucho tiempo tenemos conocimiento de esa persona nos motiva la forma como es donde está lo que hace y vamos y un día se conoce y nace una amistad porque tiene una predisposición positiva esto es importante en el análisis de cualquier amistad de donde surge otro de los elementos es como crece y como se desarrolla y esto yo creo que los conceptos básicos ya lo dijimos si usted quiere tener y quiere ser un buen amigo tiene que desarrollar sin duda alguna respeto los amigos no se respetan nunca se respetan y siempre se les preserva su dignidad siempre se les preserva su identidad que sean lo que son y siempre se les preserva además su honor y uno los defiende y esa es la presencia de ese amigo de esa amiga eso hay es un primer factor de crecimiento que cuando se daña se puede dañar realmente la amistad y el otro elemento es el que ya dijimos de la confianza un amigo tiene que ser confiable hay que desarrollar confianza hay que dar pero hay que desarrollar y eso lo vimos en números hace pocos números la capacidad de entrega la amistad tiene una entrega la amistad tiene la capacidad de que pongamos nuestro poder parte importante de nuestro poder en la otra parte porque para eso somos amigos entonces la amistad a mi juicio es una relación superior inclusive creo que es superior al amor al amante a los aliados y realmente es una importante relación y esta es la forma como crece y como se desarrolla como se mantiene bueno manteniendo estos dos elementos enriqueciéndolo discutiendo una buena comunicación muy honesta muy sincera por supuesto pero también hacia donde evoluciona la amistad muchas veces pasa esto y no nos damos cuenta muchas veces nuestros amigos de ayer tienen un rol diferente hoy y esto yo creo que es bien importante porque puede pasar a ser amantes desde la amistad se puede ser amante se pueden disfrutar muchísimas cosas inclusive muy juntos pero esa no es la base de la relación del placer ahora si se deja la amistad y se vuelve una relación placentera esta relación placentera va a ser una relación intensa pero con mucho riesgo de perder al amigo o a la amiga porque en ese momento en que no existe más placer si es o entonces se convirtió en un amante que además es amigo siendo un amigo que era amante entonces realmente la podemos perder y se puede diluir esa relación amistosa puede evolucionar a ser aliado por supuesto yo creo que es una relación frecuente cuando los amigos se vuelven aliados y lo dejan en un segundo plano siendo fundamentalmente amigos ahora también hay el riesgo como los amantes cuando esto el amigo se vuelve aliado y es fundamental la alianza y los negocios y las ganancias son mayores que la amistad probablemente también estemos en riesgo de que se acabe se acabe esa amistad porque se acabó la alianza por eso hay que cultivar tanto la amistad a pesar de la evolución que pueda tener y finalmente la gran pregunta si la amistad puede evolucionar hacia el amor y entonces bueno esto lo vemos que es muy frecuente pero es una relación que si no se tiene muy clara puede generar grandes problemas tanto en uno como en otra como en otra o en una u otra parte y es esa capacidad entonces para porque en el amor probablemente muchas veces irrespetamos en el amor muchas veces desconfiamos porque está sujeto a un compromiso y algo fundamental en la amistad al menos en nuestra visión es que el amor la amistad nunca es compromiso si yo me comprometo con un amigo ya deja de ser amistad y se transforma en un amor ahora eso cuando la gente generalmente compara amistad con amor entonces siente el amor como una cárcel siente un amor que realmente con sus compromisos realmente condicionan la amistad y la hacen que esta amistad pierda esencia la esencia verdadera y probablemente hay irrespeto y hay desconfianza y eso ya pero hay una salida y es una nueva relación que es lo que decía al comienzo que cuando se tiene conciencia de esto esto es una importancia fundamental porque inclusive muchas parejas conyugales terminan siendo en este tipo de relación y a la gente le parece extraño pero si si lo abordamos de verdad podemos entender muchas cosas muchas veces la amistad cuando se acerca al amor entonces en plena conciencia se transforma en fraternidad y ya eso es otra cosa la fraternidad el rol de hermanos es tan importante tan vital para todos y cada uno de los seres humanos pero tiene una característica muy especial que la fraternidad es la capacidad que tiene la gente para relacionarse tanto amor como amistad el hermano o la hermana es la única la única posibilidad que tienen escogencia casi momentánea puede ser constantemente cambiada de ser amor a ser amigo y esa es una capacidad realmente que cuando se tienen conciencia se transforma en algo muy pero muy importante cuando nosotros empezamos a comprender esto y empezamos a darle realmente la magnitud que tiene empezamos a entender como realmente se pierde un amigo y si es realidad que se pueda perder una amistad antes de estas evoluciones y ahí vienen las muertes de las amistades con lo cual queremos terminar este mensaje número 341 las amistades se mueren o realmente quedan como una realidad latente dentro de cada uno de nosotros en donde a lo mejor no volvemos a ver a esa persona a lo mejor ya no aparentemente no la tenemos muy presente y en forma consciente pero siempre va a estar dentro de uno cualquier amistad verdadera profunda que se haya tenido no importa si se perdieron los teléfonos si no se sabe dónde está porque al momento de poder encontrarlas otra vez esa amistad se va a activar con una reacción parecida a la reacción anamnésica que así se llama de las vacunas es decir pronto va a haber nuevamente toda la manifestación de la amistad este es un mensaje realmente interesante muy complejo ojalá lo haya expresado en estos minutos bueno y usted tiene la opción de volver a repetirlos para hacer inclusive un gráfico con esto de la amistad la evolución de la amistad dónde va la amistad y en consecuencia cumplir con el mensaje evitar perder amigos si se evolucionan a ser amantes si evolucionan a ser aliados si evolucionan a ser incluso amores y transformar en una relación de fraternidad que es otra cosa porque nos permite el amor y la amistad a gusto entonces realmente estamos en concordancia con el espíritu de este mensaje el número 341 para que ustedes terminen de reflexionar sobre este tema tan hermoso los dejo con este cuadro esta pintura de Emilita Tinoco usted puede ver este cuadro y puede ver muchos más de esta pintora y de estos y de muchos otros pintores venezolanos artistas venezolanos en el patio latinoamericano del arte esto queda en la avenida Los Mangos urbanización La Florida en Caracas en Venezuela y usted puede detenerse ahí y ver las obras ver a los pintores haciendo su trabajo inclusive hablar con Vera Mottula la curadora de estos artistas que va a sentir mucho placer hablando con ustedes será hasta el próximo de los mil mensajes y le pざ